...de 1976. En el proceso se ventilan 272 sepios, donde las 463 víctimas se encuentran en calidad de desaparecidos. 28 de ellas fueron encontrados sus cuerpos y 111 fueron liberadas en su momento luego de la detención ilegal. La megacausa subsona 15, así se denomina, es la primera vez que llega a instancia de juicio oral, mientras que existió un juicio anterior de la cueva y ya fueron juzgados 4 tramos anteriores de base naval y este proceso corresponde a las partes 5 y 6. Nosotros estamos apostando a una justicia que juega a favor de la impunidad. El tiempo transcurrido después de 42 años, en esos tiempos no solamente perdimos a muchos de nosotros, perdimos a mi mamá, perdimos a mi hermanita, pero se van yendo también los genocidas libres. Y fue muy contundente la exposición nuestra porque dimos todos los detalles, nosotros éramos más o menos grandes, adolescentes, y lo vivimos muy fuertemente eso, ¿no? Y bueno, mi hermano Claudio cerró su intervención diciendo que, bueno, cada uno de los tres hermanos tenemos problemas cardíacos, es que nos rompieron el corazón.